La tercera dosis de vacuna contra la COVID-19 se convierte en obligatoria para las y los funcionarios públicos y personas entre 12 y 18 años no cumplidos. Así lo determinó la Comisión Nacional de Vacunación y Epimedología. La presencialidad escolar, la protección de menores de 5 años que aún no pueden vacunarse, la circulación incrementada de la variante Omicron, la prevención de enfermedad grave, la estancia hospitalaria en personas no vacunadas que representa el doble que la de personas vacunadas, la tasa de mortalidad asociada al COVID-19, así como la necesidad de continuar abriendo la economía sin colapsar el sistema hospitalario y causar más mortalidad son parte de los factores que tomó en cuenta la Comisión para ratificar el acuerdo de obligatoriedad de dichas terceras dosis. Al igual que se estableció en los acuerdos anteriores de obligatoriedad para funcionarios públicos, es responsabilidad del patrono tomar las medidas correspondientes de acuerdo con la legislación del país y la normativa institucional, en el caso de los trabajadores que no quieran vacunarse contra COVID-19. Asimismo, se faculta a las y los patronos del sector privado a establecer disposiciones laborales internas para incorporar la vacunación contra la COVID-19 como obligatoria en sus centros de trabajo. Se exceptúan los casos de menores o funcionarios públicos o privados que tengan contraindicación médica para recibir la vacuna.